Bueno, bueno, ya, estoy en los tres. Bueno, bueno. 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 Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. EEP-A-011-2016 se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios en términos del apartado 5, rector de esta sentencia. Segundo, se ordena al cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, a través de su presidente, de cumplimiento a la presente ejecutoria, atendiendo los numerales 4 y 5 de esta determinación. Respecto del asunto especial DEP-A-E-057-2016 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia en términos de los apartados 4 y 5 de esta resolución. Segundo, se sanciona a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México con la organización pública, como se indica en el Arábigo 5.5 de este país. Tercero, se autoriza la Secretaría General de Acuerdos tomar medidas necesarias para la ejecución de lo que va a ordenar. No viendo más asuntos que faltar, siendo las 9 horas con 30 minutos del día en que se actúa, será por concluida la sanción. Aguantos.